a Aguilar. Hoy el presidente López Obrador invitó a su conferencia de prensa mañanera a, pues vamos, le quiero decir específicamente el cargo de esta persona de la Secretaría de Hacienda, puesto que lo que reveló fue extremadamente duro, extremadamente duro. Se llama Arturo Medina y es el procurador fiscal de la Federación, y Arturo Medina informa de la mañanera que Gustavo Cárdenas Fuentes, quédese con ese nombre, Gustavo Cárdenas Fuentes, una persona física, no una empresa, y quien ha sido identificado como tío del acólito de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, intenta utilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mire lo que son las cosas, para evadir más de 342 millones de pesos en impuestos que debe a la Hacienda Pública, con la ayuda del ministro Luis María Aguilar, el ministro calderonista Luis María Aguilar. Él fue designado por Felipe Calderón y es a uno de los impartidores de justicia que más se le ha vinculado precisamente a ese presidente, a Felipe Calderón. Arturo Medina, como procurador fiscal de la Federación, planteó que Cárdenas Fuentes funge como representante legal de una empresa de seguridad, de estas, del estilo de Genaro García Luna, que ha obtenido contratos multimillonarios con los gobiernos de varios estados. Reportó que Cárdenas Fuentes en 2014 compró un Ferrari 458 Spider por más de cinco millones y medio de pesos y que se le vincula con más de cinco empresas que recibieron contratos del gobierno federal en su momento por más de seiscientos millones de pesos. Medina exhibe que Cárdenas Fuentes es parte de la organización criminal de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino y que luego de que el SAT inició una revisión de sus cuentas. Este interpuso un amparo para evitar la visita y la determinación sobre los ciento sesenta y tres millones de pesos en impuestos que debe desde 2015 a lo que actualmente serían trescientos cuarenta y dos millones de pesos. Detalló que el juicio de amparo llegó a la Suprema Corte y que a inicios de mayo de este año el ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto para amparar a Cárdenas Fuentes con tal de que sea exonerado por el tribunal colegiado y con esto no paga impuestos. Mire lo que son las cosas. Esto es 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 devastador, es terrible, es preocupante, puesto que esos ministros de la Suprema Corte de Justicia que tanto defienden desde la criminal ultraderecha mexicana, que esos ministros de la Suprema Corte de Justicia que, pues vamos, están plagados de privilegios y que han sido exhibidos por los mismos, siguen haciendo de las suyas. Específicamente ese señor que en algún momento fue ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar. Comenzábamos este espacio hablándole de cómo es que se preparan para ya darle la estocada final al plan B a la reforma electoral. Pero esto es más duro aún. Imagínese usted, estamos hablando de una cantidad exorbitante de impuestos, de una persona a la que vinculan actos criminales y que, pues, podría salirse con la suya gracias al apoyo de uno de nuestros impartidores de justicia. El presidente López Obrador, pues, lo mencionó, lo mencionó en la mañana. Era dicho, es el clip 17. A ver si don David me puede echar la mano para que lo podamos comentar con usted. Al hablar de este ministro calderonista, Luis María Aguilar, quien pretende que la Suprema Corte ampara el tío de Cárdenas Palomino, acólito de García Luna, con tal de que no pague más de 342 millones de pesos. El presidente cuestionó cómo es que un ministro tres veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación de manera inexplicable. Bueno, esto fue lo que planteó el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Como un ministro cambia tres veces su criterio, o mejor dicho, tres veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación y de manera inexplicable. ¿Cómo no lo vamos a saber? Porque es público. ¿Por qué no pones de nuevo la lámina de Artur? Para explicarlo bien. Él lo hizo de manera magistral. Además, abogado, es el procurador fiscal. ¿No? El otro, la otra lámina. Sí, miren. El ministro Avilar, que dicho sea de paso, porque también debe saberse, es del bloque conservador. ¿Por qué? Porque ya, basta con la simulación. Presentó tres proyectos, tres proyectos, proponiendo desechar el recurso de revisión. En esta instancia, perdió el señor Palomino y se fue a la corte a una revisión. Y originalmente, porque hay un criterio establecido, el ministro Avilar propone desechar el recurso de revisión. Es decir, resolver en contra del señor Palomino. Esto lo hace el 10 de agosto. Debe estar, el texto, ¿no? Lo retiran, o no lo discuten. También, de octubre del 2022, vuelve a presentar otro proyecto, también proponiendo desechar el recurso. Y de manera más reciente, el 19 de abril, presenta otro, en el mismo sentido, desechar el recurso. Pero, ¿quién sabe bajo qué circunstancia, después de estos tres proyectos, él cambia? Y lo que van a discutir hoy, ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas. Palomino. Fuentes, Fuentes, Cárdenas, Fuentes. Cárdenas, Fuentes. Pues, nada más que nos expliquen. Esto, antes, pasaba, sin que nadie se diera cuenta. Ahora no. Entonces, por eso están molestos. Pero, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. De modo que no voy a cambiar en nada. Porque estoy absolutamente convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Como estoy absolutamente convencido de que no había democracia. Era una presidencia oligarca. Es decir, un gobierno de la oligarquía. Un gobierno de las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo. Eso no existía. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Ellos manejaban el ejecutivo. El legislativo. El judicial. Desde luego la llamada Procuraduría. Manejaban toda la política financiera. Y es que es cierto. Mire, aquí vamos a entrarle un poco más al tema del PAN. Porque me informaba Vicente Serrano durante la mañanera que ya salió Ciro Gómez Leiva a defender a la regidora. Mire lo que son las cosas. A defender a la regidora que fue detenida acá en Estados Unidos con 42 kilos de cocaína. Una regidora de Reynosa Tamaulipas panista que fue recibida por el 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 mero mero el dirigente del PAN ahí en en pues vamos en el partido y ahora salió Ciro Gómez Leiva a decir que no. Pero con eso vamos en unos momentos más permítame hablar de cómo es que aquí en Sin Censura no es que tengamos algo en contra del Partido de Acción Nacional pero hemos identificado ya durante un largo tiempo una serie de corruptelas terribles de estos personajes que siempre quieren darse sus baños de pureza ¿no? Que quieren quedar como los los grandes de los grandes que que quieren hacerse los muy católicos los de la vela perpetua los intachables pero pues que han sido sorprendidos en un cártel inmobiliario por ejemplo que han sido sorprendidos traficando cocaína a a Estados Unidos que han sido sorprendidos recibiendo maletines con millones de pesos que han sido sorprendidos en infinidad de actos de corrupción y que han sido sorprendidos pues siendo mismos narcotraficantes mismas cabezas del narcotráfico como lo como lo es Genaro García Luna y mire eso ya se determinó acá en Estados Unidos no lo dice Antonio Ruiz o sin censura o Vicente Serrano Genaro García Luna fue declarado culpable aquí en Estados Unidos de cinco acusaciones formales relacionadas al narcotráfico o sea ¿con qué cara nos sale el Partido de Acción Nacional ahora decirnos cosas a cuestionarnos a a a nosotros en sin censura por ejemplo y a decir que van a retomar el voto que tienen oportunidades de sacar adelante a su partido con qué cara si con ese poder judicial con el que se quedaron continúan afectándonos a nosotros a los mexicanos este caso del tío de Cárdenas Palomino es asqueroso señoras y señores es asqueroso imagínese usted un tipejo con todo el poder con todo el dinero que es parte de esta red criminal de Genaro García Luna consigue obtener una serie de contratos para sus empresas y aparte de todo va de impuestos más de 340 millones de impuestos y como tiene a sus cuates ahí en el poder judicial persisten sus cuates en el poder judicial en nada más y nada menos que nuestro cuerpo judicial más importante que es la Suprema Corte de Justicia como es así pues va y consigue que Luis María Aguilar pretenda y lance un proyecto con tal de que no pague esa lana pues no está bien es que esto es de verdad de locos no sé cómo lo van a negar no sé en qué lugar de la historia está en estos momentos Luis María Aguilar que insisto llegó a ser ministro presidente de las primeras cosas que nos enteramos es que le pagamos hasta los dentes pero se quedó en lo más mínimo cuando se exhibió se exhibieron los grandes privilegios que tienen estos personajes los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo estoy muy indignado yo no sé usted pero yo estoy extremadamente indignado quiero seguirle dando vueltas al asunto quiero que continuemos con más notas pero esto es verdaderamente pues el motivo para que todos nos cuestionemos y miremos hacia adelante sobre estos políticos corruptos y bueno